Carlos Alfredo Lara Hernández, mi esposa Gina Jacqueline Andino y mi hija Juliana Vigahí Lara Andino. Nos salió la oportunidad ya que no tenemos los bienes para pagar como se llama en todo lugar un coyote. No tenemos el dinero ni quien nos ayude para hacerlo, entonces tomamos la mejor opción de venirnos a la caravana. Bueno, para mi hija darle una mejor vida y para nosotros dos poder ayudarle a nuestra familia. Muy difícil, para nosotros era difícil porque trabajaba en medio de transporte. Sí es que la amenaza era hacia mí. Como yo era conductor de un rapidito, teníamos que estar pagando, no sé cómo le dicen ustedes, si la renta o impuesto de guerra. Entre más tiempo pasa, más peligroso se pone. Si uno no paga, lo amenazan y todo eso. Lo hacemos por una necesidad. No lo hacemos porque queremos. Que realmente todo se va a saber cuando ya estemos ahí. Como dicen que el presidente de Estados Unidos cambia las leyes un día para otro y no se sabe qué leyes va a tomar, qué decisiones va a tomar él. Para nosotros, gracias a Dios, solo han habido mejores momentos. Gracias a Dios. Tanto en ayuda de Guatemala, tanto ahora en ayuda de México. Alejarnos de nosotros mismos. Poder decir que yo me aleje de ella o yo me aleje de ellas dos. Que nos distanciemos con fe en Dios y todo es posible en la vida. Que nos distancie.